Sí, es importante eso porque hay algunas normativas que se deben cumplir y ellos son los que tienen más experiencia con respecto a las ordenanzas y a la legislación local. Así que discutimos una serie de leyes locales, hay ordenanzas previas que ya trataban el tema de la chatarra. Entonces la idea era modificarlas de acuerdo a lo que estamos viviendo actualmente. Porque antes el dengue no nos había llegado y ahora sí, así que hay algunas ordenanzas que hay que modificarlas para evitar que haya criaderos, por ejemplo. Así que esa es la idea de reunirnos con ellos que tienen experiencia con este tipo de legislación. Claro, exactamente, con respecto a las ordenanzas. Sí, mañana vamos a reunirnos con el comité de crisis y vamos a dar una conferencia para dar a conocer a la población las nuevas normativas con respecto, más que nada, al tratamiento, digamos, para que la población conozca qué pacientes deben ser tratados de la gripe A. ¿Cómo está la situación hoy por hoy? En Saladillo, digamos, ¿está controlada? Sí, hoy por hoy, digamos, como pasa, digamos, en...